Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mi hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos quieren ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Muuu No Bartolito, eso es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un pato Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es una oveja Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un lobo Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es una vaca Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, eso es un perro Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito cantaba así No Bartolito cantaba así ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba 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 Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y dos patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cuac 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 Y ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cuacuac, cuacuac Y a los cinco patitos vio regresar Lea y POP María tenía un corderito Un corderito, un corderito María tenía un corderito Blanco y juguetón Y allí donde María iba María iba, María iba Y allí donde María Iba el corderito, la seguía La siguió un día a la escuela Un día a la escuela Un día a la escuela La siguió un día a la escuela Aunque no se pudiera Los niños se divertían Se divertían, se divertían Los niños se divertían Con el corderito y María El maestro se enfado Se enfado, se enfado El maestro se enfado Aunque el corderito siguió ¿Por qué quiere tanto a María? ¿Por qué quiere tanto a María? Tanto a María, tanto a María ¿Por qué quiere tanto a María? Los niños se decían Porque ella también le quiere mucho Le quiere mucho Le quiere mucho Porque ella también le quiere mucho El maestro respondió María tenía un corderito Un corderito, un corderito María tenía un corderito Blanco y juguetón ¡Ja, ja, 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 ja! Tres gatitos Tres gatitos Perdieron sus guantes Y se echaron a llorar Oh, mami, mami Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Perdisteis los guantes Traviesos gatitos No hay pastel para merendar Oh, miau, 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 miau Sin pastel para merendar Los tres gatitos encontraron sus guantes ¡Oh, qué felicidad! Oh, mami, mami Mira, nuestros guantes Los pudimos encontrar ¿Qué? ¡Guau! En contraste Y los guantes Mis pequeños gatitos Hay pastel para merendar Miau, 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 miau El pastel ¡Qué rico está! Los tres gatitos Se pusieron los guantes Y empezaron a zampar Oh, mami, mami Manchamos los guantes Mira qué sucios están ¿Qué? Limpia los guantes Traviesos gatitos Sin nada de maullar Oh, miau, 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 miau Ya los vamos a lavar Los tres gatitos Lavaron sus guantes Los pusieron a secar Oh, mami, mami Mira los guantes Qué limpios están ¿Qué? Limpiaste los guantes Pequeños gatitos Podéis ir a jugar Miau, 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 miau Nos vamos a jugar